Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no hay con verdad. Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no hay con verdad. Cinco minutos de verdad. Guaaba, Umadachá y Chiara. ¿Para qué sirve una comisión de la verdad? Las comisiones de la verdad le deben servir a las sociedades para comprender el pasado y transitar hacia un mejor futuro. En ese camino la Comisión de la Verdad de Colombia debe, uno, esclarecer lo ocurrido, que es un trabajo que se viene haciendo desde noviembre de 2018. Dos, explicar cómo y por qué ocurrieron estos hechos en un informe final que se entregará el próximo año, en 2021. Y tres, ayudar a que en el país se reconozcan los daños sufridos por las víctimas y a que los responsables también reconozcan sus actos y se comprometan a no repetir los daños. Comisionados de la verdad explican por qué es necesaria una comisión de este tipo en Colombia. Comisionado Alejandro Valencia. La verdad definitivamente libera. Para muchas víctimas es muy importante decir lo que les pasó, fundamental escucharlas. Y porque eso genera toda una catarsis muy personal frente a los eventos traumáticos que sufrieron. Y también es muy importante que el país, la sociedad, los otros escuchen ese tipo de historias. Porque también eso ayuda a hacer conciencia sobre lo que pasó, sobre las diferentes afectaciones. Y en ese sentido yo creo que se crea toda una sinergia entre el relato de una víctima y el ejercicio de escucha que hace una sociedad. Y que eso ayuda de alguna u otra forma a construir una mejor armonía, una mejor tolerancia en ese sentido. Por eso la verdad libera. Comisionada Lucía González. Sí, Colombia necesita una comisión de la verdad con urgencia porque no ha sido capaz de parar el conflicto armado. Nosotros hemos hecho muchos procesos de paz y yo creo que se han hecho muchos esfuerzos por construir escenarios para la paz desde el gobierno, desde los gobiernos, desde el sector privado. Y sin embargo no logramos parar este conflicto. Hay que hacerse preguntas más hondas y hay que ir al fondo y descubrir la verdad. La verdad se remite no a qué pasó ni quién lo hizo, sino realmente a entender cuáles son las causas explicativas de un conflicto que se niega a terminar. Cinco minutos de verdad. Cinco minutos de verdad. Cinco minutos de verdad. En Colombia estamos construyendo una ruta para cerrar de manera definitiva el conflicto armado y dejar a las nuevas generaciones una nación en la que se pueda convivir y se respete la dignidad humana. Ese viaje hasta el futuro hace necesario saber qué pasó en los años de la guerra. Preguntarse colectivamente sobre la barbarie que hemos vivido, encontrar explicaciones a la complejidad del conflicto y aprender otra manera de resolver las diferencias políticas sin herirnos, sin matarnos. Yo soy Yalile Quiñones Ubando, soy oriunda del municipio del Charco Nariño, soy docente. A San José, por ser el corregimiento más grande, llegaban niños y niñas de otras veredas. Entonces los niños iban en sus potrillos. Los de Santa Catalina salen por caminos, pero como a veces era tan peligroso, ellos preferían irse por la vuelta, en el agua. Y cuando que no llegaron, que no llegaron a la escuela. Desaparecieron dos niños y se buscaron en el río, se buscaron por todos lados y los niños no aparecían. Y campesinos decían, es que escuchamos llantos de menores por la selva. Entonces nos juntamos casi 400 mujeres y nos fuimos con palos, con garabatos, otras con su machete, otras con su sombrero. Y nos metimos al mundo y llegamos al campamento de uno de los atores armados y le dijimos que nos hiciera entrega de los dos menores que no aparecían. Y efectivamente cuando ellos miraron toda esa cantidad de mujeres ahí paradas, sí señor, hicieron como dos llamadas. A la media hora estaban los dos niños en las manos nuestras. Que la verdad nos hace libres. Y nosotros queremos ser un país libre. Y solo seremos libres cuando haya verdad. Y cuando haya libertad, ahora sí va a haber reconciliación, va a haber perdón, va a haber amor y va a haber armonía. Si quieren hacernos alguna pregunta o contarnos algo, pueden escribirnos al WhatsApp 318-215-3893, 318-215-3893 o al correo electrónico clara.morales.comisiondelaverdad.co clara.morales.comisiondelaverdad.co Cinco minutos de verdad. Cinco minutos de verdad. Guaaba, Umadachá y Chiara. Cinco minutos de verdad. Cinco minutos de verdad.